Saludos amigos de Compineda Chacón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio en el que compartiremos escena con Jack Eduardo Jean-Baptiste Cruz. No, Baptiste no, Batiste Cruz. Discúlpeme usted la mezcla de idiomas en este nombre de Jack, a quien presento con mucho gusto aquí en Compineda Chacón. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy agradecido por tenerme aquí y a charlar un poco. Qué bueno. ¿Te dicen Jack, te dicen Batiste, te dicen, cómo te dicen tus compañeros y tus amigos? Siempre me han dicho Jack, pero ahorita el profe Castellón Batiste me dice. Batiste. ¿Pero el resto de tus compañeros? Jack, Jack. ¿Alguna vez te han dicho Jack el Destripador? Sí me han dicho, sí me han dicho. ¿Por qué? Por mi nombre y por... No, yo no pego, yo no pego. ¿Vos no pegamos? Sí, sí. Ahí yo lo veo, de vez en cuando nomás. ¿Te gusta la pelotita? Jack, estás en UPN, abriste tu carrera profesional en el fútbol con Motagua y tuviste un paso de más por Estados Unidos. Fuiste a hacer una práctica, ¿en qué consistió ese viaje a Estados Unidos? Pues con el London, United. Sí, United. Lowdown. Lowdown. No es London. No, Lowdown. Lowdown. ¿Qué pasó allá? Bueno, empecé con Motagua y luego fuimos al premundial con la Sub-20, de ahí nos vieron y luego me comunicaron que el equipo estaba interesado en mí, luego yo me fui y ahí yo me fui a préstamo con opción a compra un año y luego no se llegó a nada y yo tuve que retornar al Motagua. ¿Cuántos años tenías? ¿Estás hablando del premundial de Sub-20 en Polonia? Sí, exactamente. ¿Al que fuimos? Sí, al que fuimos como futbolista. En el 2019 tenía 19 años cuando me fui. ¿19 qué? Estabas muy chaval, estás muy inconsciente de lo que estabas viviendo, que no te quedaste, ¿fue por condiciones o por qué? No, la verdad que pienso que cuando yo me fui yo era titular, antes de irme al mundial yo era titular, todos los partidos que cuando yo llegué, titular y todo, pero cuando yo regreso del mundial, hay otro entrenador y el entrenador que estaba, que llegó, dijo que quería dar oportunidad a los de ahí, a los de ahí, a los de casa y como él era el entrenador de las básicas del DC United, entonces empezó a subir a sus jugadores de ahí. ¿Este equipo es filial del DC United? Es filial del DC United. ¿Y qué te pareció la experiencia? La verdad que una experiencia muy bonita, se vive en buenas cosas, es porque a mí me tocó entrenar, incluso con el primer equipo, como tres veces, entrenaba con Wey Rooney, Lucho Acosta, y entonces digo yo, cuando me subí a entrenar con Primera, digo yo, se están fijando en mí, estoy cerca, exactamente, pero luego cuando regreso del mundial, hay otro entrenador y quiso dar la oportunidad más a los de casa. Y no te habían visto mucho en el equipo de Primera, como para ver... Sí, exactamente, solo hice como dos, tres entrenamientos con él, entonces no... Oíme, ¿y con Wey Rooney qué tal? Entrenar con él ahí, una o dos veces que sea, no importa. Dije yo, wow, que estoy viviendo aquí, Wey Rooney, la verdad que tranquilo y todo. Fue sus últimas temporadas casi. Sí, sus últimas temporadas ahí con el Dizzy Vinaire. ¿Te acordás una... hay una jugada de Wey Rooney muy famosa que van perdiendo, empatando, y hace una... hay una contra contra su equipo, va, recupera la pelota, minuto 90 más 4, algo así. Y en su cancha le pegó y... golazo. Un centro, un centro encabezazo. Sí, exacto. Fue algo épico realmente de Wey Rooney. La recuperó y llegó al fin. ¿Avanzó? ¿Avanzó? Sacó un centro largo y... Y la fue a definir. Bueno. ¿Y platicabas con él? ¿Vos hablas inglés? No, yo solo lo básico, no, no, nunca tuve una plática con él, solo así, good morning. Pero que te guiñó el ojo alguna vez. Sí, claro, así nos saludamos y todo, porque cuando uno va a entrenar con el primer equipo, uno va al camerino del primer equipo, entonces a uno lo relacionamos con ellos ahí y todo, porque había algunos que hablaban español, porque son argentinos o algo así como Lucha Costa. Y la verdad que es una experiencia muy buena. Ajá, y el técnico de primera, aquí está Wey Rooney, mirá. Que ahora se ha dejado crecer la barba, es el técnico principal del DC United. Ahora es el entrenador. Ajá, y verlo entrenar, verlo patear, la técnica y todo eso. Una calidad exagerada la de él, la verdad. Y yo le dije, estoy entrenando con Wey Rooney. Te le quedaba bien. Y incluso me dijeron, te tomaste una foto con él y no me dio tiempo. No, les digo, yo no me tomé foto con él. Estaba viendo el momento y no me dio por tomarme una foto. ¿Hiciste aleros ahí? Sí, sí hice. Incluso con el, tengo un alero de Costa Rica que juega en el Zapriza, un argentino y un salvadoreño, que éramos los hispanos que estábamos en el equipo. ¿Platicaban y todo? Sí, platicamos y todos ellos. No volvió a contar con nosotros el nuevo entrenador que... ¿Del Loudon? Del Loudon. Pero, bueno, ¿el del primer equipo quién era? No, 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 hombre, no. ¿No tuviste contacto con él? No, con él no tuve contacto. Solo el gerente de London me avisó que me tocaba entrenar con el primer equipo. Tenía que estar a tal hora y todo, entonces... Pero nunca tuve una práctica con el entrenador. Claro, no tuvieron enfoque de fijarse exactamente en alguien. Pero, bueno, te tocó regresar. ¿Pudiste saborear lo que es estar en un equipo de MLS? Exactamente. Y la verdad que... ¿Y cómo es? No, la verdad que es una experiencia muy buena. ¿Otro nivel? Otro nivel nada que ver aquí. La verdad que no. Son diferencias muy grandes y una experiencia muy buena. Pero llegaste a soñar. Sí, claro. Desde el momento que me suben ahí, digo yo, se están fijando en mí o... Desde que me suben al primer equipo. ¿Hiciste algún entrenamiento que vos dijiste, pucha, le pegué bien o... Sí, porque ahí los entrenamientos son puras pelotitas. Nada de físico. O sea, es fútbol intenso. Sí, es fútbol intenso, pero los entrenamientos que yo fui, la verdad que solo manejaba pelotitas, así como definición, espacios reducidos, cosas así, entonces... Pero es que las canchas son... Exacto, las canchas son espectaculares. Son otra cosa. O sea que el entrenamiento de allá contra el entrenamiento de acá difiere, es distinto. Porque aquí por veces lo físico lo hacemos corriendo o algo. Allá te trabajan con pelotas. Entonces siento que es diferente. Y la cantidad de veces que tienes contacto con la pelota te hace perfeccionar. Sí, exactamente. Por supuesto la reducción. Y la mayoría de trabajo es con pelotas ya. Sí. Aquí se juega mucho sin pelotas. Sin pelotas. Correo, correo, correo. Siento que la pretemporada aquí es bastante sin pelotas. Y hoy son más suaves, te confieso. Sí, hoy sí. Antes, 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 décadas atrás, era de playa, de montaña, de... Incluso cuando yo estaba en Motagua, íbamos a tela, a veces que hasta arrojaba de la bomba ahí. Con el pato. Con el pato. Bueno, tu papá es haitiano. Sí, mi papá es haitiano. ¿Y tu mamá? Hondureña, sanpedrana. Sanpedrana. O sea que vos es sanpedrano. Sí, hoy es sanpedrano. ¿Mitad sangre haitiana? Sí, la de mi papá. ¿Pero tu papá nació en Haití? Sí, nació en Haití. ¿O vino de Francia? No, nació en Haití. ¿Nació en Haití? Sí, nació en Haití. ¿De padres? También haitianos. ¿Haitianos? Sí. Solo que ahí son islas, entonces, son islas cerca de Francia y todo, entonces se manejan que son como franceses. Claro, pero ¿tu papá habla francés? Sí, sí, habla. ¿Él es tu padre? Sí, él es mi padre. Ahí lo había visto yo, porque yo, él vino... ¿Eso es en Estados Unidos? Estados Unidos, cuando fui mal premundial. Yo tenía como 10, 11 años de no verlo y llegó ahí. ¿Lo recordaba bien? Sí, porque tuve contacto con él siempre por celular y todo. O sea, él siempre... Hacíamos videollamadas. ¿Siempre vivió en Estados Unidos? Sí, él se fue, cuando yo tenía 5 años, él se fue para Estados Unidos. ¿No volvió? No, no volvió porque allá se hizo otra familia y todo. Ok. Pero muy felices, mira, y... Sí, no, porque siempre mantenemos relación con él y todo, entonces estamos en contacto siempre. ¿Jugaba el fútbol, él? No, no jugaba. No, no. ¿Algún deporte? No. ¿No lo recuerdas jugando? No, no lo recuerdo, la verdad. Está bien. Bueno, ¿tu madre sí está en San Pedro Sula? Sí, en San Pedro Sula. ¿Con ella te criaste? ¿Con cuántos hermanos más? Con una hermana mayor que a mí. ¿Solo los dos? Solo nosotros dos. ¿Hay más hermanos? Por parte de mamá, no. ¿No? No. Solo me crié con mi hermana. ¿Los ojos verdes que tenés son de tu papá o de tu mamá? De la familia. O sea, tu madre es de raza blanca. Sí, raza blanca. Blanca, blanca. ¿Chela? Chela, chela no, pero sí es raza blanca. Ajá. ¿Tienes zarco en la familia? Y tenemos primos, primos que son zarcas. ¿Y juegan fútbol los primos también? ¿O solo vos saliste? Unos que intentó jugar, pero no se decepcionó y ya no está jugando. Está bien. Sí. Bueno, vamos a ir a pausa. Jack Batiste, como dice el profe Castellón. Cuando regresemos vas a conocer unos jeques que están organizando un mundial que será en Catar y que lo vamos a vivir todos en el mundo, que son ocho sedes y que lo vamos a disfrutar aquí a través de las pantallas de Televisentro. Cuando regresemos, seguimos en Combinaya. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Combinaya, Chacón, con Jack Batiste. 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 Es que yo quiero, como la maña de querer pronunciar, como en francés, el apellido y no. No se le da. Lo vamos a españolizar, Batiste. Ah, bien. Así como el frío de castellón. Bueno, vamos a seguir platicando, Jack, Jack Jan, pero estoy esperando que me dijeron que había visitas por acá. Quiero yo compartir esa visita con audiencias. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pineda, Chacón. ¿Cómo se salió? Aquí, muy bien. Jack Jan Batiste, ¿verdad? Ya lo he aprendido también porque en las transmisiones le decía Batiste. Batiste. Y creo que todo es así. Sí, sí. Qué gusto estar por... No, pero Ponce siempre le ponía Batiste. No, sí, él sí. Porque él tiene... Él maneja sus términos. No, el francés. ¿Qué trae, qué trae, qué trae? Segunda vez de estar en Compineda, Chacón y esta vez con muy buenas noticias, por supuesto, le traemos un regalo porque no vengo sola, vengo bien acompañada. Hasta ahora la veo sola. Ya, ya ahorita, ya ahorita, ya está viendo usted. De hecho, yo nunca ando sola. Por eso, mire usted, bien resguardada. Eso lo sabemos, que siempre está en compañía. Con motivo, por supuesto, de Qatar 2022, la casa de los grandes eventos, Deportes CBC, quien transmitirá todos los partidos de Qatar y que usted lo va a poder disfrutar a través de estas pantallas. Y bueno, qué mejor hablarlo acá con Juan Carlos. ¿Quién será parte del staff como cada cuatro años, Juan Carlos? Aquí estamos felices ya viviendo la fiesta del Mundial, Isabel. Así que estamos muy contentos. Ellos, te cuento que no hablan español. No. Tienen mucha plata. No se ríen como vos. No se ríen. Serio, serio. Bueno, Juan Carlos, le traemos un... Todos son muy ceremoniales ellos. Un detalle, un obsequio para que usted lo abra. Y por supuesto, adentro viene una pregunta que tiene que responder. ¿Qué hago? ¿Primero la pregunta? Primero le da la pregunta y la contesta. Me preguntan, ¿cuál ha sido tu Mundial favorito y por qué? No tengo mucha duda. No tengo ninguna duda. Mi Mundial favorito es España 82. ¿Por qué? Porque fue el primer Mundial de Honduras... Fue el primer Mundial de la selección. Claro. Y tenía yo 15 años. Fue como tocar el cielo el 16 de junio con el gol de Pecho de Águila. Uno a uno entre España en el Luis Casanova de Valencia. Bueno, ya respondí. Y ahora... ¿Le gusta? ¿Le gusta la camiseta representativa de Deportes TDC y Qatar 2022? ¿El staff de Deportes le queda? ¿Sí le queda, verdad? Sí, sí, sí. Uno no ocupa talla. ¿Le gusta el estilo? Me gusta el color, el estilo. ¿El gorrito? El gorrito, sí. Por si hace frío, mire que los partidos van a empezar a las 4 de la mañana. Hay partidos de 4 de la mañana, partidos a las 7. Aquí está. Sí. ¿A tipo Catari también? Soy cabezón. Nos están preguntando cómo adquirir la camisa. Únicamente usted tiene que suscribirse al clubdedeportestvc.com en cualquiera de los planes, mensuales, trimestrales y anuales. Y automáticamente se está ganando una de estas camisas. Hay varios estilos, Juan Carlos. Los mismos colores, pero varios estilos. Hay tipo sudaderas, manga largas, como la que vemos ahorita que tiene usted, Juan Carlos. Esta es manga corta. Esta es manga corta, por supuesto. Hay manga larga de otros colores, otros estilos en estos colores también. Y automáticamente con suscribirse al clubdedeportestvc.com en cualquiera de los planes, cualquiera. Perfecto. Y se gana una de esas camisas. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Yo fascinado, ya tengo mi colección. Tenés que suscribirte, Jack, para que puedas tener la camisa también. Vamos a suscribirme. Está bien. Jack es mundialista. Claro, por supuesto. En su categoría, en su momento en Polonia. Y lo vamos a compartir aquí, ¿verdad? ¿Conocés a Haaland? Muy bien. Sí. Todo eso lo vimos a través de Televicentro, al cabo de la historia. ¿Tu primer mundial? Sí, mi primer mundial. No, pero tu primer mundial, de mayores, ¿qué recordás? 2010. 2010. ¿Qué recordás de ahí? Que España cambió. Ya somos dos. Sí. Bueno, gracias, Isabel. A la orden, ¿eh? Listo, nos faltan pocos días. A partir del 18 de noviembre estaremos con la jornada. El 20 comienza ya, el Mundial de Qatar 2022. Por las pantallas de Deportes TVC. Domingo 20, 10 de la mañana, Qatar, Ecuador. Todo, todo estará acá en Deportes TVC. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Isabel. Cuida la camisa. Nosotros nos retiramos. Hay toda la colección. Fíjense. Qué poquito, tal vez un saque, es una sonrisita. No se ríen. Bueno. Yo voy a seguir platicando por acá, Isabel. Perfecto, nosotros nos retiramos entonces y estaremos ahí visitándonos. Gracias, gracias. Nos vemos. Yo te decía, si conocías a Alan, porque hablando de mundiales, que ya se inicia en breve la Copa del Mundo, ya jugó mundial. Qué privilegio. Qué privilegio. Yo jugué un pro mundial, te cuento. ¿Sub qué? Sub 17. Pero quedamos terceros y solo iban dos. Fue México y Costa Rica, nosotros quedamos terceros. No fuimos aún el primer mundial infantil en China. Quedamos fuera. Pero vos gozaste de un mundial. Eso hay que valorarlo. Lo que pasa es que jugaste contra... Contra Hala. Contra Hala. Es una máquina, es un animal. Es un animal. Futbolísticamente hablando. Desde ahí se le echaba de ver. Pero contame, ya sabían quién era, cómo tenía fama de algo. Nosotros no sabíamos nada. Según nosotros, aquí subamos de tres, decimos nosotros. Y nos salen con esa barba. O sea, tenían contemplado sumar de a tres, ganar el partido. Ganar el partido. Sentíamos que podíamos ganar el partido contra ellos. Y no contábamos. Y fueron 12. 12. Y nueve de Hala. Nueve de Hala fue algo. Una brutalidad. Sí, exacto. ¿Te tocó marcarlo un mano a mano? No, un mano a mano no. Porque él era más de área y vos estabas en el medio. Yo estaba en el medio campo. Pero no... Él estaba un poco más adelantado. No tuve un mano a mano con él. Solo un compañero mío que estaba jugando en el medio, sí tuvo mano a mano y hasta lo encaró. Y hablándole español ahí. Azorrarlo, un poco azorrarlo. Sí, exacto. Pero no, solo eran nueve. Oíme, pero ¿vos cuánto medí? ¿Vos sos muy alto? Yo mido uno 87 por ahí. Pero él... ¿Y este es...? Sí, medía un poco más. Es increíble. Sí. Cuando iba para adelante. Cuando iba para adelante. 1,94. Y uno puede pensar que 1,94 no es muy hábil o que no es muy... Sí, pero es una potencia bárbara. ¿Lo recordás bien ahora? O sea, cuando ya él rompe y aparece ahí como... Sí, después del mundial este... Él fue muy... Se fue a la... Se escuchó mucho, la verdad. A Austria, después fue al Dortmund. Al Dortmund y luego ahorita... Y luego se fue a... Ahora al City. Desde que después del mundial él fue muy sonado, la verdad, y la estaba rompiendo hasta en el equipo que estaba. ¿Qué otra anécdota tenés de ese partido? Que ya sabemos que no es lo que... Lo que pasa es que nos vuelve simpáticos por lo que es Alan hoy. Exactamente. No, y la anécdota, después del partido, todos tristes, desencajados, todos, no pensábamos eso, la verdad. ¿Qué le dijo el profe? Ahí no... No, ahí era... Cada uno. Cada uno. No hablamos mucho, la verdad. Pero con tu compañero, con tu mejor amigo ahí. No, con mi compañero ahí en el camerino, pues nada, ya cuando llegamos al hotel ya empezamos a... Con unas máquinas. Sí, sí. Ajá, pero no se lo jalan, el resto, ¿cómo la pasa? ¿Cómo la toca? ¿Se mira diferente fútbol? Sí, es diferente fútbol. Eso eran manes grandotes. Grandotes. Sí, y se miraban que... ¿Técnicas? Tenían técnicas. Algunos no, como los centrales y un par de contención ahí no se miraban, que eran normalitos, pero tenían sus cuatro o cinco jugadores que marcaban la diferencia. ¿Se desmarcan? ¿Marcan? ¿Dónde viste vos alguna diferencia? ¿A nosotros nos falta esto? Para mí... ¿Hablan mucho, gritan o qué? Para mí en los desmarques, y confían plenamente en ellos, la verdad. Eso fue. ¿En un tiro de esquina qué se escucha ahí en el área, cuando te toca marcar? Ellos están... Como ellos hablan inglés y todo, yo no sé qué hablan, pero sí escuchan que tienen su comunicación y todo. Ok. ¿Pero eso te hizo más futbolista? Creo que esas experiencias, tal vez no fue como uno quería, pero siento que a la larga te ayudan a no bajar los brazos, a seguir luchando, que son cosas del fútbol y nos tocó a nosotros y siento que... ¿Qué te dijeron cuando llegaste al aeropuerto o llegaste a tu casa? No, cuando llego... Porque yo de ahí agarré de un solo para Estados Unidos porque estaba con el equipo. Cierto. Ya cuando me presento a los entrenos, a algunos compañeros, 12, 12, así, queriéndome así agarrar en vaciles. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? Yo solo me sonreía con ellos y me ponía serio por veces. Cuando ya miraba que ya mucho, tal vez una vez está bien, pero ya que... Como una semana estuve así que 12, 12, Alan, me decían. Fizó famoso Alan. Sí, y desde ahí se volvió famoso. Más famoso ahora. Bueno, vamos a ir a pausa, Jack, y cuando regresemos, tu carrera aquí en Motagua, en Real de Minas, en UPN, y lo que se puede venir para ti. Volvemos en breve. El nuevo Serenervon Cápsulas con solo dos al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. Serenervon, activa tu mente. Bueno, volvemos a Compineda Chacón. Estamos con Jack Batisté, futbolista de la UPN. Vos llegaste a Tebus, viniendo de San Pedro, ¿de qué equipo y quién te trajo? Yo vengo de Platencia Junior. No sé si escuchaba de Charlie. El más famoso de todos. El popular Charlie. Estábamos jugando una Copa Gator y andaba Nino Medina viendo y se fijó en mí y lograron hablar ahí. Y me trajeron a los 15 años para Tebus y Alba. ¿Qué le dijeron a tu mamá? Bueno, primero me dijeron a mí y luego yo comuniqué con mi mamá que había esa posibilidad de... ¿Y vos siempre quisiste ser futbolista? Sí, siempre. Porque desde los ocho años empecé a jugar en las reservas del maratón, en las inferiores. ¿En el maratón no te pararon muchas bolas? Sí me pararon bolas, pero en ese entonces Charlie iba hasta mi casa para llevarme al equipo de él y a convencer a mi mamá y todo. Y hasta le dijo, mire, yo le voy a pagar el colegio y todo, porque ellos daban vega para jugar la Copa Gator y todo eso. Entonces lograron convencer a mi mamá y me llevaron para Platencia Junior. ¿Y hasta qué después? ¿Y cómo se da esa negociación? ¿Vos te venís a Tebus con la promesa de qué? Yo vengo a Motagua, vengo firmo con la reserva y era un proyecto a largo plazo. Claro, con 15 años. 15 años. ¿A vivir en Tebus, a estudiar en Tebus o no? No, no estudié, desde ahí no dejé de estudiar. ¿Y cuánto ganabas? 2.500 lempiras. Más la comida, más la vida. La comida del club, exacto, la comida. Los 2.500 libres. 15 años y 2.500 pesos, es justa, ¿cierto? No creo, porque por veces la mirábamos estiles. Pero bueno, siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mis padres ahí que me ayudaban. ¿Qué hace tu mamá en San Pedro? Ella trabaja. ¿Qué se dedica? Trabaja en cuestiones de venta de salón de belleza que venden productos. Ok. ¿Y tu hermana? También en la misma empresa trabaja. ¿Estás en la misma empresa? Sí, en la misma empresa. Solo que mi hermana trabaja en la oficina y mi mamá en el salón. ¿Y vos cuando vas, vas donde tu mamá? Sí, yo vengo donde mi mamá. ¿Estás soltero? ¿Estás casado? No, tengo novia. ¿Tienes novia? Sí, novia. Que no es novia. Estuviste en Motagua, jugaste poco y ante la abundancia de futbolistas en la misma posición, tuviste que salir. Sí, cuando jugué en Motagua cumplía los minutos sub-20 y bueno, logré jugar varios partidos. No jugué mucho, pero bueno, ya de luego me tocó salir a préstamo. ¿Esta peloneada que te dieron? Ahí acaba, buenos días, por el debut. Por el debut y te pelan. Sí, exactamente. Sí, ahí era el debut. ¿Qué sentiste cuando debutaste? ¿Qué dijiste otra vez? Como meses después o años después, ¿esta es mi chance? Sí, exactamente, porque uno llega con el propósito, con la ilusión de llegar al primer equipo y debutar. Y bueno, se me dio el chance de debutar. ¿Qué recuerdas de ese debut? Ganamos 1-0 con asistencia mía. Qué bonito recuerdo. Sí. Asistencia a Rubilio Castillo contra la vida. ¿Era su único contención? Aquí está. Sí. A ver. ¿Este es su voz? Ese. Vamos. Qué bien. A ver. Control, levantas la mirada, centro, orientas el cuerpo y sacas el centro. Y ganamos 1-0 en el partido. Muy bien. ¿Con 17 años? 18 tenía ya. 18 ya. Sí, había cumplido 18. ¿Ya habías entrenado un buen rato? Ahí está. Sí, había entrenado. Te quedás al margen del área, el rebote. Y veo que hay dos compañeros míos y sé que Rubilio arriba es un animal, entonces. Claro. ¿Qué te dijo Diego cuando, después del partido? Todo felicitándome, la verdad, porque había hecho un buen debut y más que ganamos con asistencia mía. Oíme, te pregunto algo. ¿Vos sabías que ibas a jugar, que ibas a debutar esa noche? ¿Ya sabías? Sí, ya sabía. Días atrás, durante la semana, siempre, un día jueves creo que hacíamos colectivo y ahí Diego me puso de titular en el cuadro A y desde ahí uno ya sabe. ¿Vos eras de los que ibas a cumplir minutos? Exactamente. El sub-20 famoso. Yo era el sub-20, sí. ¿Jugaste todo el partido? Todo el partido, los 90. ¿Y cómo fue después del partido? Esa noche, ¿dormiste? No, no dormí, la verdad, porque era el hecho, la emoción, se me hizo el sueño realidad. ¿Hablaste con tu mamá, tu hermana? Sí, todos, todos ellos, pendientes de mí, felicitándome, me llamaron y todo. ¿Amigos? Amigos, gente que ni conocía también que... ¿Te felicitaban? Te felicitaban. Y después, ¿cuándo volviste a jugar? De ese torneo estuve jugando, desde que debuté, hice como siete partidos ese torneo. Yo cumplía los minutos, entonces lo hicieron conmigo. Durante todo el torneo lo hicieron con vos. Sí, exactamente. Una vez que entraste a la cancha o en el camerino previo, ¿sabías a lo que te esperaba? ¿A veces le planteabas alguna dificultad en la mente? Pucha, y si es el debut, me voy a poner nervioso o no. Cuando agarraste la pelota, ¿qué dijiste? No, claro, uno nervioso, la verdad, uno nervioso porque va a debutar y todo. Pero bueno, me decían los compañeros, me daban la confianza y todo, que el primer balón que tocara lo diera bien, que ahí iba a ir empezando la confianza. Y yo creo que ese fue el primer balón que agarré y fue el gol. O sea, ¿fue qué minuto? Fue a pesar del partido casi, al comienzo. Y dije yo, guau. Fácil esto. Y desde ahí yo me fui y dije, porque yo creo que fue la primera pelota y las entré y gol. ¿Agraste confianza? Exactamente. ¿Y qué es lo mejor en vos, con la pelota o sin la pelota? Sin la pelota es marcar, marcar, marcar. ¿Te gusta marcar? No, me gusta más con la pelota, soy más con la pelota, la verdad. Sí, pero no es que no marque, pero sí hago. ¿Y sos más contención puro ese del 5-5 o sos medio centro? Bueno, al principio decía que era la primera temporada que tuve en Lobos, bueno, en Real de Mina que fui, era 5-5. O sea, contención. Contención, exacto. Único ahí. Y ya luego me fueron usando más de mixto y todo. Pero me siento cómodo en Antos. O sea, pero ya te... O ahorita me suelto más. Castellón te suelta, te lanza un poco más como llegar al área, ahí como en esa jugada. Exactamente. Ganar rebotes o llegar de sorpresa. Sorprendido con un disparo o algo. ¿Qué te ha enseñado el fútbol? Muchas cosas, la verdad. Si lo aplicamos a la vida. Ser responsable, ser aplicado. Durante los partidos, tener mucha concentración. Porque si aquí no estás concentrado, te pasa factura. Y siento que me han ayudado. El fútbol es una escuela, como una escuela. Sí. Sí, claro. Es como una responsabilidad, puntualidad. Es como una escuela, sí. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y no haces bien tu trabajo, estás afectando a otro que sí lo estará haciendo bien. Y están otros compañeros trabajando atrás de uno también. Exactamente. Y si uno no lo hace bien, pues puede venir el otro y lo puede hacer. ¿Algún técnico que te haya marcado y te haya dejado mucha enseñanza? No has tenido tantos, pero de todo se aprende. La verdad que de todo se aprende. Cada uno tiene su ideología, pero de cada uno he aprendido. Y cuando no vas al banco ni siquiera, o cuando no vas a la cancha y solo estás en el banco, ¿no te decepciona esto? ¿Te enoja? Claro. Bueno, pero más que todo cuando estaba en Motagua, porque en Minas y UPN, pues gracias a Dios, he estado siempre. Ha sido titular. Ajá, pero sí, cuando estaba en Motagua, pues ya cuando me sentía frustrado, la verdad. Pero se aprende a tener paciencia. Pero exacto, eso te ayuda a tener paciencia, que puedes trabajar para cuando esperar tu momento, exactamente. Tal vez no era mi momento ese y tenía que trabajar para cuando me llegara, pues, hacer las cosas bien y quedarme en ese puesto. Está bien. ¿No te arrepientes de haber elegido esto, de jugar fútbol? No, no, la verdad que no me arrepiento. ¿Lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer. ¿Estudiarías distinto? O sea, ahora no estudiaste, pero si te tocara volver, ¿estudiarías y jugarías? Pues... ¿O sos full fútbol? Creo que sí estudiaría, porque siento que es importante, pero bueno, en este caso... Bueno, nunca es tarde, estás joven. ¿Cuántos años? 22 años tengo. ¿Joven? Sí. Pero siento que soy full de fútbol. Muy bien. Bueno, vamos a pausa comercial. Seguiremos platicando con Jack Batiste, aquí en Copinéa, Checón. No se complique con el dolor. Tome Aliviol Forte, la pastilla que pega más fuerte. Y si quiere aliviar la tensión, tome Aliviol Flex. Bote el estrés con Aliviol Flex. Continuamos, continuamos en Copinéa, Checón. Estamos con Jack Eduardo Jean Batiste Cruz, su padre de origen haitiano y su madre, San Pedrana, 100%. Una mezcla de sangre haitiana con hondureña. ¿Naciste en el 99? 29. ¿De dos años? 22. ¿En la colonia? ¿De la colonia? Colonia del Carmen, pero ahora vivo en Barandías. ¿En Barandías? ¿Por la avenida Junior? Por la avenida Junior, exactamente. No me tiras calles yo. Jugabas Potra y te agarró el Atlético Junior. No, yo jugaba en... ¿Cómo se llama el de...? Platencia Junior. Platencia Junior. Yo jugaba en inferiores de maratón y luego de ahí se fijó él y me llevó para... ¿Nadie te ha reclamado que por qué te fuiste? No. ¿De maratón? No, no. Tal vez en ese momento así... ¿Y eras maratón? Sí. ¿De corazón? ¿Así aficionado al maratón? Sí, aficionado. ¿Seguís siendo? Bueno, ahora ya no tanto, pero cuando recién llegaba, cuando tenía 15 años, cuando venía a jugar maratón, yo socava, estaba en silla y socava por maratón y estaba en Motagua. Hasta que, o sea, interesante eso que siendo, vistiéndola, o entrenando con Motagua querías que ganara maratón. Sí. Estaba en reserva en Motagua. Estaba chavo. Sí, estaba chavo, 15 años. ¿Y cuando jugabas contra el maratón en reserva? No, ahí ya no... Sí, ahí con todo, con Motagua. ¿Quién ha sido tu mejor amigo en el fútbol? Bueno, desde que vengo de... Desde que vengo desde Charlie, ha sido Yafel Leiva, llamamos a él. ¿Yafel? Yafel Leiva era jugador. Estaba en... Que fue al Mundial Sub-17. Chile, creo que fue. Ajá. Estaba en la Olimpia. Desde él, hemos venido desde ahí. Bueno, eran como tres que estábamos juntos. Selvin Valle, Danny Hill. Que éramos, estábamos en el colegio, éramos compañeros en el colegio. ¿En San Pedro todo? Sí, en San Pedro. ¿Y siguen conservando la amistad? Sí, siempre. Siempre estamos... Se comunican, se textean. Sí, él se fue a Estados Unidos y siempre estamos en contacto. Qué bueno, qué bueno. Tienes 22 años y te queda mucho tiempo por delante. ¿Qué soñas? ¿Cómo querés construir tu carrera? Bueno, yo sueño con seguir haciendo las cosas bien, salir al extranjero y, por supuesto, primero estar en la selección, ganarme un puesto en la selección y salir al extranjero. ¿Qué hace un futbolista que quiere la selección, salir al extranjero, distinto de lo que hace el resto? Porque los seleccionados son distintos, por eso los seleccionan. No, pues... ¿Crees vos que tenés virtudes en la cancha y fuera de ellas diferentes? Sí, sí las tengo y por eso me las he puesto en mi mente y las estoy trabajando día a día para poder lograrlo. ¿A qué horas te dormís? Por tarde, diez y media, porque me toca entrenar siete y media, entonces me toca levantarme. ¿Abrir los ojos a qué hora? Cinco y media, seis, seis, seis. A las seis ya estoy arriba. ¿Y cómo te alimentás? Bueno, al principio se me hacía difícil, la verdad, porque como yo vivo solo aquí en Tegucigalpa, pero bueno, ahora ya he mejorado más en la comida y hago. ¿Tenés entendimiento de lo que significa comer para un futbolista de alto rendimiento? Sí, sí. ¿Has aprendido eso? ¿Te lo han enseñado? Sí, me lo han enseñado exactamente. Los preparadores físicos que hemos tenido hablan de todo eso, porque a veces uno puede comer cualquier cosa, pero no es nutriente para el cuerpo de uno y le ayuda para el crecimiento. A veces me lleva a la boca cosas que uno sabe que no son buenas para lo que haces, pero como es rica. Como es rica, exactamente. Eso lo he mejorado mucho porque al principio sí. Comían de todo. Exactamente. Las baleadas son ricas. Sí, son buenas. Pero no son... Sí, es decir, para el atleta. Exactamente. Para el atleta no se puede estar comiendo eso. Sí. Internacionalmente, ¿quién te representa? ¿Con quién vos dijiste, yo quiero ser como este, jugar como este? Bueno, desde que siempre me fijé en serio Busquets, la verdad. Siempre me fijé en él y... Por cierto, me decían que tenía un parecido al juego de él. Y bueno, desde que estaba en octavo, bueno, antes de ser mi debut, yo me fijaba en él y miraba que... ¿Qué es lo que tiene Sergio Busquets que vos decías? Yo... Siempre está en el... Siempre está en el... En el sitio correcto. En el sitio correcto y cuida muy bien la pelota. Le da muy buena salida a su equipo. Vos la cuidas bien, yo te he visto jugar. Y veo que tenés colocación y andás con ella en el medio de la cancha. ¿Eso lo has entrenado? Es tu virtud, pero ¿se entrena eso? Siento que eso ya lo traigo. Sí, pero hay que perfeccionarlo. Exactamente. Porque uno lo entrena porque a veces hay cosas sencillas, así como una rueda de pase, que uno dice que es fácil, pero esos son detallitos que son complicados. A ver, Busquets en la salida, vos podés ser la salida de tu equipo, pero si el otro equipo dice, bueno, este equipo sale a través de Batiste, presionémoslo a él. Incluso cuando teníamos partido, que yo estaba en el Real de Minas, en la UPN y jugaba de cinco, incluso cuando jugábamos contra Motagua, Diego sabía y me mandaba a un centro delantero que fuera a presionarme para que no le diera salida al equipo. ¿Y qué hacías vos? Y bueno, uno tal vez, lo hablábamos entre compañeros, miren. Me tienen ahí, entonces hacíamos otro movimiento, tal vez el que estaba delante de mí se iba como contención y yo me iba al puesto de él, adelantado. Intercambiábamos. Intercambiábamos. ¿Y qué le comentabas? ¿Le comentabas algo? Sí, sí. ¿Te mandó a marcarme, Diego? No, no. ¿O sos de pocos amigos en la cancha vos? No, sí, sí. Incluso en Motagua tengo amigos porque venimos desde Reserva y ahí medio hablábamos de eso y siempre nos poníamos... ¿Contra qué equipo te gusta jugar más? ¿Contra qué equipo? Me gusta jugar contra los grandes. ¿Por qué? Porque te dan más espacio de jugar. Los equipos pequeños siento que como jugamos de tú a tú, siento que te presionan más. Ajá. Y los grandes como que te dejan jugar. Pero te dejan jugar, pero menos tiempo. Exacto. ¿Tienen más la pelota ellos? Sí, tienen más. Pero cuando uno la agarra y si uno la cuida, pues a ellos no les gusta. Y te sentís motivado a jugar contra un grande, mucha tensión, está la... Toda la gente está viendo el partido. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a pausa, Jack. Volvemos en breve aquí en Compina de Chacón. La nueva Sanadora Ultra elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós a los hongos con la nueva Sanadora Ultra. Bueno, estamos al cierre del programa. Estamos en el último bloque. Hoy hemos compartido con Jack Batiste, futbolista de la UPN. Bueno, la UPN es un ambiente muy académico, ¿verdad? Aulas universitarias y bonito ambiente. Sí, sí. Tiene su... El campo, pues. Sí, el campo y su... Los pasillos. Los pasillos. Hay bastante espacio, la verdad. El entrenamiento es casi dentro de la ciudad, no como Mottawe y Olimpia que tenés que salir. Salir. Es más cómodo. Es más cómodo, la verdad. ¿Vivís cerca del entrenamiento? Sí, a unos siete minutos por mucho, cerquita. ¿Tienes? Sí, el carro. ¿Ya te gustó Teus? Sí, la verdad que sí, ya me adapté. Al principio no me gustaba, pero bueno, como uno vivía en la sede y todo, no salía, entonces uno decía... Ajá, qué aburrido. Ajá, qué aburrido, pero ahora... Hoy ya. Ya estoy cómodo aquí, tranquilo. ¿Volvés a San Pedro? ¿O volverías? Bueno, sí. ¿El fútbol me lleva? ¿A dónde te lleves? Ah, exactamente. Bueno, algunas fotografías que vamos a compartir y nos orientas un poco. Ella es tu familia. Sí, es mi hermana, mi sobrina y mi mamá. ¿Tu sobrina es la hija de...? De mi hermana. ¿Cómo se llama...? Ariana, me llamo. Ariana. Sí. ¿Esto es en Ceiba o en...? En Tela. En Tela. Sí, en Tela. ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta. ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta. ¿Y tu mamá se llama...? Nuslis. Nuslis. Sí, Nuslis. Bueno, ¿esa es toda la familia? Sí, lo con la que yo he convivido bastante. Claro. Sí. Vamos con más imágenes. Igual. Igual con ella. Tu madre y tu hermana. Ella siempre, para mí, son lo todo. ¿Le gusta el fútbol a tu mamá? Sí, le gusta. ¿O no le gustaba y ahora le gusta? Sí, siempre le ha gustado porque siempre de pequeño ella andaba atrás de mí y le ha gustado. Ok, ¿del baratón? Sí. ¿Del verde? Sí, pero ahora con el equipo que juego ella apoya. Bueno, esta fotografía la habíamos compartido, es tu papá en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Esa fue dónde? ¿En qué ciudad? Chatanuga fue ahí, estábamos haciendo unos amistosos contra Guatemala. ¿Cómo le fue? Bien, ahí no fue bien. ¿Chatanuga es en Georgia, creo? Cerca de Nashville. ¿Nashville, sí? Sí, 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 es en el norte de Georgia, el estado de Georgia. Bueno, o en Nashville. No, 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 no. Solo sé que estaba cerca de Nashville. Sí, no, es en el norte de Georgia. Pero era como un pueblo ahí, la verdad. ¿Era frío? Sí, frío, bastante frío. Bueno, Jack, te deseamos mucha suerte y que sigas disfrutando el fútbol, pero no te desenfoques de los objetivos, ¿verdad? O sea, descansar bien, entrenar bien, comer bien y jugar bien. Sí, claro, estoy enfocado siempre en eso porque si no... Pero ahí tienes buenos amigos en UPN. Sí, no, tranquilo. De todos lados. Sí, tranquilo, con las personas que me llevo, pues, andan por el camino del bien. Qué bueno. Gracias. Saludame a tu padre, a tu madre y a tu hermana. Ahí les mando el saludo. Cómo no. Bueno, gracias de nuevo, Jack Eduardo, Jack Eduardo, Jan Batiste Cruz. ¿El Eduardo quién te lo puso? Mi mamá. ¿Y el Jack? También ella. También, Jack Eduardo. Sí. Ok. A todos ustedes, gracias por la compañía. Los esperamos en la próxima. Gracias por estar con nosotros.